Pero también va a estar con nosotros una de sus familiares, que es la prima de este policía, Zulema Oncoy, quien se encuentra además acompañada en casa con Karina Reinafarge, nuestra compañera. Así que le doy la bienvenida al programa a todas, a Karina, a Zulema Oncoy y por supuesto a Giovanna González, la esposa desde Tarapoto. Gracias, gracias a todos. Empezamos con Karina, quien está con la prima justamente del esposo de este policía desaparecido. Karina, te escucha, vamos adelante. Muy buenas noches, Juliana. Efectivamente, como tú bien lo señalas, Luis Carrillo y Drogo desapareció el día domingo cuando él sale a hacer un operativo en la zona de Wimbayoc. Exactamente, él sale con 11 agentes más, eran 12 los agentes que estaban ahí y lamentablemente el único que desaparece es él. Han pasado cinco días, él es padre de dos niñas, de una niña de 12 y de 5 años que están esperando que aparezca papá. Pero lo que es más indignante es que ni siquiera su familia puede hacer una denuncia. La señora Zulema se presentó hoy en la Dirincli, también ha acudido a la Defensoría del Pueblo. Usted en busca de poner una denuncia oficial de desaparición a pesar de que supuestamente lo están buscando, ¿verdad? Sí, señorita, buenas noches. Buenas noches, Juliana. En primer lugar, agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de que ustedes se hayan interesado en este tema. Si de verdad he ido a la Avenida España y las personas que me atendieron me dijeron que eso tiene que hacer la denuncia a la señorita ya. Entonces yo les digo, pero esto, esto está pasando. Ellos me dicen, acá no sabemos nada. Prácticamente ellos no saben nada y ellos me dicen, nosotros somos una familia policial que nosotros sabemos todo y al final no saben nada. Y cuando yo les reclamo me dicen, no, tienes que irte a la Defensoría del Pueblo, tienes que irte allá, tienes que irte acá. Pero en realidad ellos hacen caso omiso y como todos sabemos que la droga es un producto muy, muy delicado y la policía a veces hace caso omiso a estos casos. Es tremendo, Karina. Por favor, quisiera que... Sí, Zulema, buenas noches. Aquí estoy leyendo yo un documento donde efectivamente te acercas a la Defensoría del Pueblo luego de recibir esta negativa por parte de agentes de la DINCRI en la Avenida de España. O sea, ¿qué pretenden? Que te vayas a Tarapoto, a que tú vayas con una lupa con tu familia a buscar a tu primo. Es impresionante porque la esposa se ha tenido que ir a Tarapoto cuando además no estamos hablando de un ciudadano como ustedes, como yo, que no forman parte de la institución. Es un policía, con más razón debería de existir por lo menos un informe oficial del comando al que pertenece justamente Luis Carrillo y Drogo y saber en qué condiciones desapareció, cuál era realmente la labor que iba a hacer, a qué zona iba a acceder, porque como bien lo manifiesta Zulema, quienes trabajan justamente combatiendo el narcotráfico corren un riesgo muy grande. Es una labor muy peligrosa que requiere de un trabajo y de muchas agallas, sobre todo. Zulema, ustedes están acá, parte de la familia en Lima, pidiendo por favor que busquen a Luis Carrillo y Drogo y tenemos en Tarapoto a la esposa, a Giovanna González, que ha llegado porque no hay respuestas y han transcurrido ya cinco días. Giovanna, no son buenas noches, no son buenos días, pero queremos escucharte. ¿Qué te han dicho en Tarapoto? Adelante. Así es, Juliana. Buenas noches. Si bien es cierto, hay una búsqueda, pero que no... Hemos tenido un pequeño problema con la señal. Ahí estás, otra vez, Giovanna. Sí, sí, disculpe, sino que hay por momentos que la señal se corta. Bueno, como le decía, si bien es cierto que se me avisa y por eso de inmediato yo viajo, se me dan las facilidades desde Lima para poder llegar hasta acá a Tarapoto con mi suegra, se nos dice una cosa, ¿no?, pero no obtenemos ningún resultado. La búsqueda al principio ha sido, digamos, mínima porque solamente había poco personal. Si bien es cierto, también el general de Lima, el general Ludeña, ha venido, ¿no?, a partir de ayer se ha empezado con una búsqueda intensiva, por decirlo así, con más personal, con un helicóptero, pero llega a las noches y no hay ninguna novedad. Y ya son cinco días en los que no obtengo resultados y no lo logran encontrar. Giovanna, eso es lo que es nuestra desesperación. Es cierto que además de la desaparición de tu esposo, Luis Carrillo, también desapareció la droga y el armamento que supuestamente ellos ya habían incautado él y su equipo. Sí, menciona el comandante, dicen, ¿no?, que todo se perdió por el momento en el impacto, que todos salieron, cayeron al río y se perdió todo. A ver, pero ¿cuántas personas estaban formando parte de este operativo antidrogas? Me comentan que iban 10 efectivos, incluido mi esposo, que estaba al mando, iba al mando porque tenía más años de servicio y la experiencia y toda la capacitación del caso. Ok, pero entonces tenemos los testimonios o deberíamos de tener, obviamente, la narrativa de estos otros nueve agentes antidrogas que deberían de decir qué pasó con tu esposo, porque no estaba solo, él obviamente estaba trabajando con un equipo. ¿Has podido conversar con alguno de ellos? Sí, todos, pero mencionan, ¿no?, que les resulta algo extraño porque él era el mejor nadador, que se haya ahogado, que no sintieron, porque yo les pregunto a ellos que si alguien que está a su lado de repente escuchó un grito o un golpe, ¿no? No, todo dice que saltaron y cada uno tuvo que despojarse de sus prendas, nadar y salir, y salir de ahí. Lo que me causa indignación es que no haya resultados y si en caso, ay, acá yo sé que están intensificando la búsqueda ayer, puede haber voluntad acá del comandante, de repente del comandante Rabanal, ¿no?, junto con el general ayer y hoy día, pero si no se encuentran, si no hay, no logran al final del día encontrar a mi esposo, creo yo que deberían de pedir más ayudas, se debería de pedir. Por ahí mis familiares indagando, me dicen, pero ¿por qué no salen las noticias? Es que es raro, no salen las noticias, no hay un comunicado oficial por parte de la policía y tampoco, regreso también contigo, Karina, que estás con Zulema, pues un testimonio que sea realmente coherente, porque cuando hablamos de Luis Carrillo y Drogo, el desaparecido, el esposo de Giovanna, el primo de Zulema, era el líder del equipo, o sea, el que llevaba la batuta justamente de este grupo de policías que realizaba una labor para combatir la droga en una zona donde sabemos que hay mucha droga, es decir, si el líder de pronto desaparece, cae al río, no sabe nadar, hay nueve personas detrás que están pendientes de lo que obviamente esa voz de mando, pues ya no dice absolutamente nada, ya de pronto desapareció, o sea, ¿qué sucedió? Algo tuvo que haber pasado y no es posible que nueve personas no puedan contar realmente o tener un discurso con cierta coherencia, repito. Así es, así. Incluso, Juliana, hay que señalar que en las primeras informaciones que ha recibido la familia, porque como tú bien lo señalas, no hay información oficial, la dirandro, que es la unidad a la que pertenece Luis Carrillo y Drogo, no se ha manifestado, no hay, digamos, información oficial que le hayan brindado a Giovanna o a la mamá de Luis que se encuentran en Tarapoto. Entonces, ellos lo que han hecho es recoger información desde parte de los compañeros, de otras personas cercanas. Y justamente nos comentaban que incluso un fiscal también había estado desaparecido, pero él sí aparece, ¿verdad? Así es, así es, Juliana. Este, a mi prima le han dado muchas versiones, que primero le dijeron que había estado un fiscal y lo detuvieron por tres horas o cuatro horas y apareció él, pero el esposo de mi prima no apareció. Y después hay otra versión de que ha sido un choque con un tronco, y después decía el comandante a mi prima de que le perseguía la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No dicen en realidad que ha habido una persecución, que ha habido un enfrentamiento, y eso es muy sospechoso. Todo es muy raro, Zulema, y aquí invocamos a la policía. El guayaba es tierra de nadie. Sí, totalmente, Karina, con más razón. Es justificable la preocupación y desesperación de toda esta familia. Gracias, Giovanna, gracias, Zulema, gracias, Karina, gracias a los familiares que están allí, a toda la gente que está pidiendo por Luis Carrillo y Drogo, y que la policía diga oficialmente qué es lo que está sucediendo, y que adjuntan en un comunicado los testimonios de los otros nueve policías antidrogas que estuvieron allí, y que algún tipo de información tienen que saber sobre el paradero de Luis Carrillo y Drogo. Gracias y un abrazo a todas ustedes. Ojalá pronto aparezca con vida y que pueda volver a casa Luis Carrillo y Drogo.